Tuvimos la primera parte del cierre del Centro Cultural. Este año decidimos desdoblarlo en tres etapas, que llamamos los actos, como se hace en las obras de teatro. El fin de semana pasado tuvimos el primer acto, que fue el cierre como se solía hacer tradicionalmente, en la Sala de Sociedad Italiana. Ahí mostramos la mayoría de los talleres, sobre todo los que son de música, de canto y de baile. Estuvieron los talleres de danzas clásicas, de folclore, de danzas árabes, de tango, de canto, de teclado, guitarra, violín, los coros, el coro de niños, el coro de adultos. Bueno, y la idea fue hacer un cierre con esos talleres, en esta primera parte. Para que no se haga tan extenso, lo desdoblamos un poco. La verdad que fue un marco de público excelente, quedamos muy contentos porque estuvo la sala repleta durante toda la tarde-noche, esto arrancó a las 19, terminó aproximadamente las pasadas 9.30. Así que realmente salió muy lindo, la gente lo disfrutó mucho, los chicos de los talleres quedaron muy contentos también. Así que bueno, un balance sumamente positivo. El próximo fin de semana, en el marco del Precosquim, vamos a tener la segunda parte, el segundo acto del cierre, que es aquí frente al Centro Cultural, vamos a hacer una muestra de todos los talleres de artes plásticas, lo que son cerámica, lo que es escultura, todos los talleres de manualidades, se van a poder mostrar aquí al frente, va a haber una muestra de fotografía, una proyección de cine, eso va a ser todo en el marco del Precosquim. Y posteriormente, el 11 de diciembre, el domingo 11, vamos a tener en el Lago Norte, la última gala, la gala final del Centro Cultural, donde vamos a estar con el taller de danzas clásicas, el taller de folclore y los alumnos de canto recreativo, que ahí van a poder disfrutar más tranquilos, disfrutando la tarde-noche, la gran cantidad de alumnos de canto que hay. Más allá del cierre de lo que es los talleres en sí, el Centro Cultural también está recibiendo modificaciones, por lo menos en lo que es la pintura de la fachada, esto imagino se debe al Precosquim, ¿no es cierto? Exacto, esto bueno, en realidad las reparaciones del Centro Cultural, las veníamos proyectando y analizando desde que comenzamos la gestión, como la gente de obras públicas estuvo realmente muy abocada a lo que fueron arreglar los temas de urgencia, como fueron la guardería Rayito de Sol, la escuela Eduardo Pío Carrillo, la escuela de Colonia Maunier, y bueno, otros arreglos de las escuelas, se priorizó eso, así que bueno, quedó un poco en la agenda el Centro Cultural. Ahora se está comenzando por la fachada, que es para terminarla, para que esté bien en el Precosquim, y luego vamos a continuar por todo el resto del edificio. Realmente, bueno, la gente de obras públicas está haciendo un trabajo impresionante, tenemos varios problemas de humedad en los techos y demás, así que bueno, por ahora comenzamos con el frente para el Precosquim, cambiándole la cara, renovándole un poco, y después vamos a continuar con todo el edificio. Con el tema del Precosquim, ¿ya está definida el horario, diríamos, de apertura? ¿Va a haber un pequeño acto protocolar? El horario de apertura va a ser el día sábado, a las 19, va a comenzar, va a haber un espectáculo a cargo de la Escuela La Huella, similar más o menos a lo que se hace en el Festival de Cosquim, obviamente salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, están preparando algo muy lindo los chicos de la Escuela La Huella, va a estar el locutor oficial del Festival de Cosquim, que es Claudio Juárez, bueno, a través de gestiones que hizo Luciana Lizardo, y hablando con la gente de Cosquim lo pudimos traer, así que él va a estar dando la apertura y va a ser el locutor oficial de la sede durante todo el sábado y todo el domingo.